Música Bienvenidos a nuestros miembros Vintage a esta su presentación de los vinos del mes de febrero y digo los vinos porque tenemos una doble propuesta que maravilla en esta oportunidad acompañado de una querida amiga y sommelier representante de Quality Wines and Spirits, Andrea Vitola que gusto poder compartir contigo esta gata Muchas gracias Pablito, de igual manera un gusto poder presentarles estos vinazos de la bodega Santa Carolina un poquito de la bodega, es una bodega fundada en 1875 por Luis Pereira él fundó esta bodega en honor a su esposa Carolina así que imagínate Pablito en honor a este mes tan fantástico esta representación que tiene para el Valentín Fantástica y es un gran reserva Syrah del año 2016 un vino que está soberbio que realmente nos impresionó muchísimo por eso que están recibiendo dos botellas y con el sello destacando la puntuación que ha tenido que ha sido 90 puntos candidato a ser uno de los best of 2024 me encanta, me encanta que lo hayas probado, realmente es una joyita que tenemos como buen Syrah, vamos a ver como nos va tremendo color, un rojo muy muy profundo a pesar del tiempo de evolución que tiene para mí es un vino que tiene todavía su margen de tiempo claro que lo van a ver, lo van a oler y no se van a aguantar, de eso estamos seguros así es la nariz yo le siento Pablito como buen Syrah también su especie, ¿no? su pimienta rosada pimienta, tabaco, un bondito de frutas negras del bosque, unos arándanos, un toque de ciruela tiene su cuero, tiene su... todo lo que viene de la barrica muy complejo, súper complejo, con 12 meses de barrica que están súper ensamblados con el Syrah vamos a la boca tiene una entrada suave, Pablito me salió suave, pero te termina envolviendo la boca y te queda esa sequedad típica del Syrah, ¿no? sí, con una acidez vibrante, ¿no? un vino tenso en la boca es súper, súper larga la persistencia aquí pensando en acompañamientos y en honor a esta suerte de salvajismo que tiene la uva pensarían un guisito de conejo sí, algo con carnes de casa, totalmente de acuerdo y algo con mucho sabor, mucha sensación un cordero, por ejemplo, con romero, con menta sí, fantástico, así es qué rico vino, esperemos que lo disfruten, tienen para disfrutar por partida doble llamando más amigos, tomándose una botellita ahora y disfrutando otra dentro de poquito no la dejen pasar mucho porque este vino les va a estar haciendo ojitos así es, Pablito, así que disfruten, realmente se están llevando una muestra fantástica este será un año espectacular y nada, disfrútenlo, así como nosotros ahorita salud 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 salud